Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que volveremos a tratar el tema de la multitarea en el Samsung Galaxy Note 2. Como sabéis esta es una aplicación o esta es una funcionalidad nueva que incorporó Samsung en este phablet a través de la cual podremos dividir la pantalla en dos mitades y tener una aplicación independiente la una de la otra en cada mitad y bueno como ya os hemos explicado en otro vídeo cómo funcionaba la multitarea ahora os vamos a explicar lo que serían para nosotros las aplicaciones que mejor rendimiento y mejor uso sacan a esta doble pantalla sobre todo a raíz del nuevo añadido y la nueva manera de modificar las aplicaciones insertadas que recientemente también hemos os hemos explicado en nuestro blog en fax android como sabéis a través del nuevo tweak que se ha añadido cortesía de modaco uno de los de los cocineros más reconocidos en android pues podremos añadir diversas aplicaciones al menú de multitarea para así poder administrarla según nos parezca y bueno pues para utilizar el el sistema multitarea como sabéis solamente hay que mantener presionado el botón de retroceso en el teléfono aparece una pesta una pequeña pestaña que en un principio está en la parte izquierda de la pantalla aunque podremos arrastrarla podremos arrastrarla a cualquier parte tanto la parte de abajo a la derecha como también en la superior y si vemos ahora pues tendremos todas las aplicaciones que en un principio samsung permite inicialmente con el samsung galaxy note 2 y ahora pulsaremos sobre editar y veis que todas estas aplicaciones son las que hemos añadido nosotros como por ejemplo para piggies la secuela de angry bears el navegador dolphin drive dropbox flipboard for square instagram el navegador de internet que viene por defecto también de samsung hemos añadido plume un launcher como es nova launcher que veréis como también se puede manejar a doble pantalla angry bears whatsapp algo imprescindible sobre todo para los que chatea y si y utilizáis mucho están este método de mensajera instantánea y bueno pues también spotify por ejemplo y ahora vamos a realizar una muestra de cómo funciona simplemente pues tendréis que añadir la aplicación que tenéis en la zona sin usar a la parte de izquierda arrastrándola usamos sobre hecho y y ahora tendríamos todas en la parte izquierda por ejemplo podríamos utilizar whatsapp y ahora pues bueno lo tenemos configurado por ejemplo podríamos añadir el navegador chrome como veis tenemos las dos aplicaciones funcionando al mismo momento podremos modificar el teclado moviendo la una parte a la otra y bueno el navegador de internet es algo que ya podríamos usar podremos por ejemplo también utilizar spotify flipboard en la parte superior por ejemplo pues flipboard se aprovecha se aprovecha mucho en teniendo la en doble pantalla porque podremos estar navegando con nuestros fits y nuestra y nuestros rss mientras por ejemplo en la parte inferior pues escuchamos música con spotify por ejemplo también podremos si queremos pues abrir instagram y navegar incluso con flipboard arriba y viendo las fotos de instagram en la parte inferior es posible tanto ponerlo en vertical como en horizontal en este caso no se podría porque flipboard no permite el modo horizontal las aplicaciones se pondrán en horizontal o vertical dependiendo del modo que usen la pantalla vemos que en la parte superior pues tenemos angry bears funcionando ahora se ha puesto en otra vez en horizontal y aparte por ejemplo los juegos algo que también podremos hacer que lo hemos estado probando es ejecutar un launcher por el encima del propio touchwood como es nova launcher a ver si lo podemos añadir incorporamos nova launcher a la lista de aplicaciones en multitarea que podremos seleccionar y por ejemplo vamos a arrancar a probar otra vez arrancar angry birds y como vemos tendremos ejecutando en la parte inferior a angry birds y como vemos tendremos ejecutando en la parte inferior a angry birds ahora se ha vuelto a poner en horizontal y en la parte superior pues tendremos a nova launcher como podéis ver arriba se está ejecutando el launcher que es nova launcher en este caso tendremos acceso al menú de aplicaciones y no sabemos si podremos arrancarlas o no vamos a probarlo justamente ahora no evidentemente al arrancar una aplicación directamente desde el nova launcher en multitarea se arranca pantalla completa como veis dependiendo de de que aplicaciones hayamos utilizado para para editar el modo pues evidentemente pues no estará todo lo bien configuradas y adaptadas que tendrían que estar para para funcionar correctamente además de todas las aplicaciones como whatsapp como ya hemos dicho por ejemplo foresquare que también tendríamos pues hemos añadido dolphin por ejemplo que no nos funcionaría muy bien por para tener dos navegadores diferentes y poder navegar en dos páginas con dos modos completamente distintos también tendríamos root explorer por ejemplo para tener el navegador root explorer arriba con el navegador administrador de archivos y podríamos por ejemplo tener dropbox abajo para ir moviendo archivos de un lado a otro sabiendo en todo momento cuáles tenemos en cada sitio hemos añadido también un editor de documentos como eso fit suite también tenemos a drive algo imprescindible también para todos los que nos movemos si utilizamos internet como es el la herramienta para los foros tapa talk podemos añadirla como veis la verdad es que las opciones son prácticamente ilimitadas y bueno más o menos esperamos que os haya entrado la curiosidad por saber cómo funciona esta multitarea y las maneras que tenemos de añadir las aplicaciones que son prácticas también en este modo y bueno pues en el post que tendremos en fax android os hemos creado el tip para que directamente lo flashéis a través del recovery en vuestro samsung galaxy note 2 con las aplicaciones que hemos seleccionado y también os pondremos un enlace al post donde se habla de cómo editar vosotros mismos todas estas aplicaciones y bueno pues esperemos que os haya gustado y hasta luego y luego